Buenas buenas placa Street Fighter 2 Champion Edition Bot Leg que no arranca. Ya probamos forzar el reset y no pasa nada, así que lo que vamos a hacer es sacar las EPRON de programa y revisarlas en el programador a ver si están bien. Bueno ahí las revisamos y había una que estaba mal. Ahora el juego arranca, pero tenemos esta falla, a ver si se ve. Esta la imagen como duplicada, ven? Vamos a meter coin. Bueno el coin lo toma, el start también, así que el programa está corriendo, ven que está todo como doble. Ok, a ver si apretamos los botones. Así que bueno, por ahora descartada la parte de la CPU, vamos a centrarnos en la parte de los de los sprites que están repetidos. sonidos, sonido no tengo, pero bueno ahí vemos que falta el potenciómetro, estos capacitores, este está completamente suelto, miren lo que es eso. Este calienta, así que los dos se deben llegarle bien, yo los corto igual ahora porque no los necesito. Lo que voy a hacer es poner la sonda, bueno nada, esto lo dejo para después, vamos a centrarnos en los sprites, bueno acá tengo unas más ROM que son como las EPRON que se graban una sola vez y fuiste, así que lo que voy a hacer es sacarlas, ver si las puedo leer, acá tengo dos más y bueno después tengo estos chips salteras que están acá, espero que no fallen, suelen fallar los contactos, pero también si suelen fallar, normalmente pasa cuando los sacan y los ponen mal, he visto un montón de placas, los mortal con más y demás, que los los sacan para limpiar y después cuando los ponen, los ponen, los ponen torcidos y ahí se queman, ¿no? Así que bueno, esto puede ser un fallo de alguna RAM, como también puede ser algún alguna lógica simple, alguna, ¿cómo se dice?, alguno de estos chips con puertas lógicas, pero bueno, por lo menos el programa está corriendo, vamos a, vamos a primero leer las EPRON, a ver qué encontramos. Bueno, les voy contando lo que hice, no lo grabo porque si no ya es aburrido, pero lo que hice fue sacar estas dos, dos memorias, son más ROM, más ROM, la saqué, la limpie, limpie las patitas, limpie los zócalos, también sacamos este de acá, también limpiamos las patitas, para sacarlos yo uso la pinza extractora esta, se saca, se verifica de que las patitas estén derechas, que no se hayan doblado, las limpio con una lija finita, después con el colisopropilico, un cepillo, lo mismo el zócalo, lo reviso bien, se los voy a mostrar ahora porque al final, Dios mío, Dios mío, bueno, vamos a poner esto de acá, esto se saca así, bueno, no sé si lo voy a poder sacar con una sola mano, sin romperlo, ahí está, bueno. Entonces lo que hago es verificar que todas las patitas estén derechas, estén derechas, ven que se doblan y se ensartan ahí en el plástico, bueno, que no se hayan doblado, como ahí, por ejemplo, que se dobló, ahora que la saqué, se me dobló ahí, ven, la última. Entonces ahora la voy a tener que acomodar, antes de volver a ponerla, bueno, las limpio, y acá lo importante, en el zócalo, es que revisar los contactos, ven los contactos que se ven todos ahí, bueno, uno los mira medio de perfil, los mira de costado, de arriba, porque esto cuando entra, cuando entra esto así, esta parte que está en el lateral, hace contacto con esas chapitas de ahí. Entonces, si estas chapitas están, alguna está hundida para adentro, o partida, puede ser, me encontró algunos con las chapitas partidas, no va a ser nunca contacto. Entonces, esto lo limpiamos, tiramos así, limpiamos, limpiamos, pero lo más importante es mirarlo. Mirarlo así, medio de costado. ¿Ves? Porque es muy difícil filmar. Entonces, yo lo que hago es mirar esta hilera de acá, la miro que estén todos bien con la pancita hacia afuera. Para que después, cuando entre el integrado, haga contacto, ¿no es cierto? Y así, de todos los cuatro lados. Ok. Bueno, ahora voy a cortar el video para poder usar las manos y acomodar esto que se me dobló ahí. Bueno, seguimos, ahí la volví a poner. Una cosa que me estaba olvidando es siempre, antes que nada, hacer una revisación visual, ¿no es cierto? Empezar a revisar toda la placa, dar la vuelta, revisar las pistas, que van a encontrar pistas cortadas, pines tocándose, bueno, todo lo básico. Acá por lo pronto, encuentro un arreglo que sale de la CPU y va ahí, bueno, después habría que ver qué es. Pero como por ahora el programa está corriendo bien, esta parte de acá, no me preocupa demasiado. Fíjense, una cosa, ¿no? Que yo veo a simple vista, los fondos están bien. Si ven ahí los fondos, se ven bien. Bueno, ahí está. Yo lo que estuve haciendo también es levantar esto, estas memorias, levantarlas, ¿cómo las levanto? Bueno, esto a mí me da miedo mostrar algunas cosas porque después la gente lo hace y hay que tener cuidado. Yo a veces las EPROM, cuando no conozco la placa y quiero saber cuáles son las EPROM de fondos o de sprites, a veces lo que hago es levantarlas un poco. Entonces, cuando las levanto, miro en la pantalla y veo qué es lo que pasa. Veo qué es lo que se mueve. Las levanto y si los sprites empiezan a desaparecer o se ven a rayas, ya sé que estoy en la zona de sprites. Algunos lo que hacen, yo también, a veces lo que hago es poner en corto algunos pines del bus de datos o poner a más a la habilitación de la memoria. son trucos para determinar el sector, digamos, de la placa. Pero bueno, yo ahora lo que les quiero mostrar es esto. Fíjense lo que pasa. Yo estaba tocando, a ver si encuentro algo extremadamente caliente. Y fíjense lo que pasa cuando toco esta parte de acá. ahí toco, ven, ahí suelto, ahí toco, ahí suelto, ahí toco, ahí suelto, ahí toco, ahí suelto. Esperen que empiece el juego, a ver, vamos a parar. ahí toco, ahí suelto, ahí toco, ahí suelto, ven. entonces, bueno, digo, acá hay unas memorias estas finitas acá, son dos RAMs, las empiezo a tocar en forma individual. Entonces, toco la RAM, no pasa nada, toco la otra RAM, cuando toco este, sí, ahí estoy apoyando el dedo en un chip. y cuando miro el chip, es, acá hay dos GALs. Esta es una GAL, y esta es otra GAL. Cuando toco la de abajo, no pasa nada, pero cuando toco la de arriba, ahí se pone loco. Bueno, entonces yo digo, esta GAL está demasiado sensible. Así que, esto ya, para mí, es una sospecha. No puedo enfocar. Ahí toco, ahí suelto, ahí toco, ahí suelto. Bueno, caliente no está. No están calientes, están las dos frías, pero, es una sospecha. Así que, voy a poner el osciloscopio, a ver si me da un poquito más de, de información. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije, que hay que revisar la placa, por atrás? Bueno, miren lo que me encuentro, cuando la doy vuelta, ¿no? Lo primero que veo, es una raya así, que no sé si es, una gotera de pintura, o, algo medio raro. ¿Ven? Que sube, esa raya, bueno. Acá me encuentro un arreglo. Pero, si voy acá arriba, fíjense, lo que me encuentro acá. Miren esto. ¿Ven? Ven cómo está todo eso. Y esto que ven acá, esto es la pal que yo estaba tocando. O sea, el que hizo esto, es un animal. Yo no me suelo enojar con la gente que mete mano, porque así se aprende. Pero, pero, este, no le importó nada. Este, no sé, es, 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 lo mismo. No sé. Rompió todo. No sé qué hizo acá. Es un desastre. Entonces, nada, de las demás reparaciones también, acá, no sé, acá se ve que se saltó la pista y la unió. Recién por acá encontré, por lo menos dos pistas cortadas. Ahora, ahora se me fue, pero, voy a ver si la encuentro. Ahí. A ver si. Ahí. ¿Ven las pistas que están cortadas? Bueno, eso, eso puede haber sido, no sé, la placa almacenada en algún lado, pero, yo, ya viendo esto, digo, bueno, lo pienso, a ver si vale la pena. Porque, no sé, vamos a limpiar un poco con el colisopropílico, y ver, ver cómo, cómo queda eso. Ahora les quiero mostrar un poco más de cerca. Fíjense. Acá esta pista ya está cortada, ¿ven? esta que viene así, ya está cortada ahí. Este, acá, este, este punto de acá, pero, no, 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 acá también hay algo que se cortó, bueno, acá también, fíjense, ven, miren, ven, esto supongo que viene acá, y estamos viendo este lado, falta el otro lado, o sea, abajo del chip, que seguramente también hay un, hay pistas levantadas, acá, acá, entonces, nada, la pregunta es si vale la pena, ¿por qué? porque, esta placa no es mía, entonces, si yo tengo que cobrar por una reparación así, tal vez, lo que salga de arreglo, las horas que yo esté haciendo esto, sea más caro que comprar otra placa Botley, de esta, que por todos lados, yo de hecho regalé como 10, porque no me gustan nada, pero bueno, es una lástima, voy a fijar si el audio está bien, porque si el audio está mal, no hablo de la parte, digamos, de la analógica, sino la parte digital, si la parte de audio está mal, ni me caliento, porque este también es otro dolor de huevo, entonces, vamos a ver eso, y, y bueno, voy a, voy a pensarlo, a ver que se puede hacer, bueno, ahí uní, cuatro pistas cortadas, y, no cambió mucho, sigue la barra ahí doble, ven, pero por lo menos, los personajes, más o menos, se acomodaron, sigue repetido, apareció una, una leve mejoría, pero bueno, el tema es que, como les decía, ahí hay mucha, mucha pista cortada, muchas cosas que yo no puedo ver, ver a dónde van, acá, por ejemplo, alrededor de este pin, este está suelto, no sé qué pasó ahí, lo mismo acá, entonces, la única forma de resolver, este sector, es consiguiendo, una placa igual, y revisar, cada uno de los pines, de esa pal, a dónde va, o sea, tendría que conseguir una placa, igual, sacar la pal, sacarla de la, de la placa, para poder ver las, las pistas de los dos lados, porque estos PCB, tienen pistas que van, cada puntito de esto, que ven ustedes acá, este puntito, ahí, es una unión, de la, planta baja, digamos, con la, la planta alta, digamos, de la placa, de un lado, y del otro, estos puntitos, así, pasan, este pin, por ejemplo, viene acá, y no solamente, va para acá abajo, sino que también, va para acá, y en este, en esta soldadura, de ahí, se pasa para el otro lado, de la placa, y del otro lado, de la placa, sigue otro recorrido, entonces, cada uno de estos pines, tienen varios recorridos, y de los dos lados, de la placa, es una locura, o sea, seguir eso, si no tenés los esquemáticos, con estas botleks, es muy, muy difícil, entonces, eh, nada, es, es una tarea, muy, muy laboriosa, muy complicada, que puede llevar muchas horas, eh, lástima, porque, de última, esto, estas soldaduras, de acá, que las hizo, por lo menos, las comprobó, estas son de las, de la, de programa, de, las, las memorias de programa, eh, por lo menos, usó flux, se nota que usó flux, este no, este no sé qué hizo, y aparte, ni siquiera, o sea, no te das cuenta, de que rompiste todo, o sea, tenés que medir, después, después de soldar, tenés que medir, de que lo que soldaste, esté, voló, salieron, pistas volando, por todos lados, pero bueno, no me enojo, porque yo siempre digo, de que así se aprende, pero bueno, es una lástima, porque, eh, cuando la placa, estaba, medio abandonada, y hay pines doblados, porque por acá, encontré un montón, de pines doblados, pistas cortadas, porque te das cuenta, de que la placa, la tiran, y la rayan, por, mal almacenamiento, eh, bueno, eh, pero, esto lamentablemente, es, dificilísimo, de reparar, no imposible, pero, si esta placa, fuese, no sé, una placa, Atari, o alguna otra, placa importante, uno se toma el trabajo, pero, estamos hablando, de una botle, y creo que es una botle, de botle, o sea, y una Street Fighter, que hay, por todos lados, dando vuelta, de esta Street Fighter, es una lástima, porque, eh, salvo, esa reparación, bueno, y estas otras, pero no son tan graves, salvo esa reparación, la placa, podría llegar a, a levantar, bueno, estuve mirando el tema, del sonido, y, y, nada, ninguna de las salidas, de este conversor digital analógico, tiene sonido analógico, Loki tampoco, acá hay un chip voice, que encima, estos son custom, que, que hicieron, para esta versión, de, de Capcom, que son, nada, no están muy documentados, estas cosas, entonces, es, medio un desastre, así que, no encontré nada, de sonido, así que, eso sería, en caso de arreglar, la parte gráfica, eso sería, otro problema enorme, eh, que también, se podría resolver, con, si tuviera una placa, exactamente igual, que no sé si tengo, capaz que sí, no lo sé, me tendría que fijar, pero, nada, lo que quería, lo que voy a hacer, en este video, cambiar el título, y voy a poner, y, nada, el tema este, de las placas, que no vale la pena, no vale la pena, este, la reparación, eh, para mí, esta es una, una placa, donante, más que, que una placa, que pueda llegar a andar, el día de mañana, es una lástima, pero bueno, así que bueno, hasta acá va a estar, este video, que se trató de, de esto, de demostrar un poco, qué es lo que vale la pena, y qué es lo que no vale la pena, ojo, mañana capaz que me levanto, con, no sé, con todas las ganas del mundo, saco la pal, no creo, eh, la voy a dejar de costado, le voy a avisar al dueño, si llego a encontrar, que tengo una placa, igual a esta, y funcionando, o por lo menos, que no esté, que tenga esa parte bien, capaz que me tome el trabajo, de hacerlo, pero, volvemos a lo mismo, eh, lo que se cobra, por esta reparación, no, no le sirve, al, al, al dueño de la placa, así que bueno, gracias por ver, como siempre, o, o,